Cuentan los ancianos que cuando William Jakin se hizo dueño de la hacienda de Atencingo, quiso obligar a los pueblos circunvecinos a sembrar exclusivamente caña de azúcar. Al no poder convencer al pueblo de Aboboetcingo, decidió cerrar las compuertas de la presa del Dío Nexapa, para negarles así el agua. Algunos, voluntarios valientes, se vistieron con una especie de falda de hojas secas de plátano y en la cabeza se cubrieron con un cono de ramas de sauce. Todo esto para camuflajearse por las noches e ir a abrir la compuerta de la presa para echar el agua. Es así como nacieron los perros de agua. Por la noche echaban el agua y por el día las autoridades se las cortaban, hasta que una mujer se apareció. El hacendado estaba perplejo y decidió así terminar por fin con esta lucha. Cada año se recrea este suceso con alegría, en donde abren la compuerta del río y hacen correr el agua por el pueblo, donde quienes torean a los perros de agua son mojados con recipientes que llevan. Todo en un ambiente festivo y con música de banda como fondo. De la región de la Tierra Caliente, de la Junta Auxiliar de Agüehuetzingo, Chietla, los perros de agua. ¡El aplauso para ellos! Cuentan los ancianos del pueblo que a la hacienda de William Jenkins llegaron dos mujeres hermosas que, inesperadas, entraron a las oficinas de este hacendado pidiendo con súplicas se les devolviera el agua al pueblo. La respuesta de William era clara. ¡No había agua para Agüehuetzingo a menos que la pagara! Ante tal respuesta, las mujeres se comprometieron a pagar el agua. Le dijeron que esperarían en la casa más grande del pueblo para pagarle por tal vital líquido. Al retirarse, el hacendado salió de inmediato preguntando por ellas, pero ningún trabajador las había visto entrar a la hacienda. Ante tal hecho, acudieron al pueblo en busca de ellas. Sorpresivamente, la casa más grande del pueblo era la iglesia. Al entrar, con un poco de nerviosismo, William no pudo dar crédito a lo que pasaba. Al frente suyo, en los altares principales, reposaban esplendorosas las patronas del pueblo, la Virgen de la Soledad y la Virgen de la Asunción. En ese instante, comunicó al pueblo que se le devolvía el agua. No había condición alguna. Y es así como pasamos en la esencia verdadera de esta fiesta. El pueblo regocijado, festejando tal hecho, acudiendo a la compuerta mayor, ubicada en Atencimbo. Ya estando ahí, los perros de agua se introducen al río, formando un círculo, rodeando al perro de agua mayor, quien porta una cruz de madera con flores, acompañados por la banda, quien ejecuta una pieza de música sacra, mientras los perros de agua giran alrededor de la cruz, emitiendo sonidos de alegría y arrojando flores al centro. Por su parte, el Comité del Agua de Riego levanta la compuerta, mientras los perros de agua siguen con su ceremonia. ¡A las primeras corrientes del agua! ¡El juez de aguas arroja flores! Agua bendita, tabaco y agua ardiente. Los ancianos dicen que esto es para que la temporada se adivina y abundan las cosechas. Una vez terminada esta pequeña ceremonia, el Comité del Agua de Riego se retira y los perros de agua se van siguiendo todo el canal principal para ir retirando la basura que arrastra el agua a su paso y que se acumula en las tomas del mismo canal. Todo el proceso aquí descrito se lleva a cabo a partir del mediodía, de tal manera que entre una y dos de la tarde los perros de agua y el vital líquido arriban al pueblo. Ya para esta hora, gran parte de la población los espera en la entrada norte de la comunidad, acompañados de la imagen de la Virgen de la Asunción, patrona de Aguehuetzingo y la banda dominguera. ¡Viva la Virgen de la Asunción! ¡Suscríbete al canal! Y es así, entre cachetones y la carabia desbordada, que se inicia la verdadera esencia de esta celebración. Y la mojada y la enlodada de los perros de agua, corretiendo a todos los niños y a toda la gente que se cruza a su paso. Sobre todo a los chamacos que los dolean. Estas son unas verdaderas torretizas entre la chamacana y las perros de agua. Quienes son botes y vacinas viejas o cualquier otro recipiente, al rostro de agua y al rostro de cualquiera que se cruce. Y si tú quieres romper con los dedos del agua, acércate a esta bonita tradición. Esta agua es curativa, llena de bendita, llena de flores y con las mejores bendiciones. La abundancia para todo el pueblo de Cristo. Y en ese año, de todo este campano con las callas del pueblo. Esto que finalmente se ramifica, el canal de Diego. Así que después de las corretizas, las colabas y las negros alas, los perros de agua se concentran en la plaza principal del pueblo. Ahí, al ritmo de una danza ejecutada por la banda del pueblo, los perros de agua culminan su ventividad, bailando la alegría y el aerociclo, porque el pueblo de Agüebrecico recobró la vida. ¡Gracias! 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 No es así como bailando de alegría en regozito, nuestros perros de agua culminan su ventividad, Celebrando el pueblo a buen huercito que recobra la vida ¡Y ayuden los con sus palmas! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Brega! ¡Brega! ¡Eh, eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!